Música Seguramente no quedó buena solución Que separarnos a pesar de nuestro amor Y no te niego que quizás puedo mejor Después de todo Para entendernos no bastaba con querer Para querernos no faltaba madurez Pero del fuego que encendimos una vez Queda el resgordo Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El beso que nos dimos como a Dios Que no se te olvide Que mientras hay el último recuerdo Es como si viviéramos de nuevo Sabiendo que tú piensas aún en mí Para poder vivir Para poder vivir Música Echo de menos Esa taza de café Que preparabas Nada más atardecer Y los enfados que solíamos tener Por tonterías Música Me sobra tiempo Y no sé qué hacer con él Hago proyectos que se mueren sin hacer Es que la vida No me va ni mal ni bien Sin tus caricias Música Que no se te olvide Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El beso que nos dimos como a Dios Que no se te olvide Que mientras hay el último recuerdo Es como si viviéramos de nuevo Sabiendo que tú piensas aún en mí Para poder vivir Para poder vivir Música Música Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El beso que nos dimos como a Dios Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El beso que nos dimos como a Dios Que no se te olvide Que no se te olvide Que no se te olvide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El sueño más querido y más soñado El sueño más querido y más soñado Que no se te olvide El sueño más querido y más soñado El sueño me gusta